El Área de Prevención Ciudadana de la Policía del Segundo Distrito, con sede en Tuluá, acompañó la actividad del Día de la Familia en el barrio La Bastilla de Tuluá. El acompañamiento de la Policía Nacional a través del Área de Prevención y Educación Ciudadana del Segundo Distrito busca la interacción con la comunidad y a través de estas actividades lúdicas, recreativas e integración con la comunidad, hoy en esta celebración aquí el Día de la Familia del barrio La Bastilla, pues estamos buscando esa interacción con todos los miembros de la comunidad, buscando esa prevención siempre de los delitos, la prevención del homicidio, la prevención de las lesiones personales, la prevención del hurto a residencias, entonces a través de estas actividades venimos haciendo esas campañas de prevención y buscando la integración entre toda la comunidad. El acompañamiento de la Policía Nacional es fundamental en los procesos de prevención del delito en comunidades radicadas en Tuluá. La Policía Nacional siempre está presta a los requerimientos de toda la comunidad, a todos los presidentes de juntas de acción comunal que se quieran vincular a todas estas actividades, saben que cuentan con el apoyo de nosotros, con el inflable, con recreación, con muchas actividades que nosotros les podemos entregar a ellos. Acciones que la institución presta a la comunidad, de manera gratuita pero con responsabilidad y servicio. Música Música Música